Regenerarme para poder componer, también he hecho mucha televisión, he estado buscando talento, buscando joyas en el mundo, que es algo que me nutre mucho el alma como artista. He tenido que tomar un tiempo sabático para regenerarme, para poder componer, también he hecho mucha televisión, he estado buscando talento, buscando joyas en el mundo, que es algo que me nutre mucho el alma como artista y como persona, porque al empezar desde niña necesito echarle la mano a esas joyas que están por ahí, por ejemplo, Morat, que es un grupo que está pisando muy fuerte en todas partes, pues poder descubrirlos, encontrarlos y crecer también con ellos es algo que me ha dado muchos frutos a nivel profesional. Estás devolviendo la mano ahí también, ¿no? Claro, porque acuérdate, Miguel Bosé es mi padrino, entonces a mí me ayudó, pues cuando yo tenía siete años, en Timbiriche, que era un grupo, pues como Chamos, que estaba Chayano, Menudo, donde estaba Ricky, pues Luis Miguel, y todos nosotros, pues somos niños, ya no tan niños, no matamos a ese niño dentro, somos un poco el Peter Pan, pero seguimos con una ilusión muy grande por el escenario, el concierto, el directo, la canción, el mensaje. Deseo me imagino que expresa un momento de tu vida, ¿no? Siempre refleja algo de... Deseo es la mecha que prende todo el fuego, el fuego del crecimiento espiritual, el deseo por el éxito personal, por la sabiduría, por el sabático, no sé, hay tanto deseo por todo, yo creo que el deseo es la mecha que prende ese fuego. Oye, Paulina, todos tus discos tienen estilos distintos, has fusionado géneros, has interpretado gran parte de los géneros existentes, deseo, ¿cómo lo podrías definir? ¿Qué es en términos musicales? Es ecléctico, es niño, es masculino este álbum, es que siempre creo que los álbumes son frutos. Exacto. Brava era muy brava. Deseo es hombre, es un proyecto que ha sido fecundado en un momento en donde hay mucha fuerza, mucho poder, también mucho anhelo. Yo tengo dos hijos, son hombres, son bebés todavía, bueno, para mí seguirán siendo... Ah, hasta la eternidad, está lo mismo. ¿Bebes de qué edad? De dos y de siete, que ya no son tan bebés. ¿Cómo son bebés o bebés? Yo soy un bebé para mi madre. Sí, obvio, obvio. Y la verdad es que la palabra del título del álbum manifiesta lo que yo he hecho en los últimos años, crecer como persona, como mujer, también como productora, como intérprete, como empresaria, pero sobre todo como ser humano, como madre y como artista. ¿Español, inglés? ¿Desire y deseo? Desire, Spanglish, le llaman. Yo creo que las fronteras están en la cabeza y en los políticos, nosotros, los artistas, yo creo que ustedes también son artistas, comunicadores, estamos para el servicio social, yo creo mucho en eso, en el karma de nuestra profesión, es un arte. Y me siento realmente bendecida porque la música es mi medicina, que si puedo ayudar a la gente con una canción, con un mensaje, con un concierto, para que se olviden de su rutina diaria por lo menos por unos minutos, entonces eso ya es que mi mensaje ha sido escuchado. Oye, Paulina, ¿cómo con el paso del tiempo se mantiene una figura? Porque siempre se te catalogó de rupturista, de pionera, de visionaria, que son calificativos súper potentes, que son súper intensos, ¿cómo se mantiene con el paso del tiempo? Se mantiene con una fuerza de lealtad, de frescura, de... ¿Y la rebeldía propia? De tu filosofía. La rebeldía es una parte de mi forma de ser. Antes decía que no había causa, es una causa de reivindicar a la mujer, de reivindicar a los tuyos, de levantar tu voz cuando sabes que eres seguida por mucha gente y ser, pues, auténtica. Creo que hablo por muchas mujeres y también es un momento en donde nosotras queremos tener los mismos puestos oficiales o profesionales o en la sociedad, creo que tenemos mucho que ver con el núcleo familiar y queremos que se nos trate como a todos, queremos ser iguales que todos. ¿Y como mamá estás inculcando eso también a tus hijos hombres? Mira, Dios me ha mandado dos hombres para entenderlos, para honrarlos, para disfrutarlos y para crear hombres de bien. Estoy creando dos hombres fantásticos, dos semillas puras y buenas que aman y disfrutan de la familia, de la mujer, de la abuela, de sus primos, de sus... Eso es la ley de la mujer, la ley de la vida, ¿no? La ley de la selva, la ley del libro de la selva. Dijiste que en la maternidad también en tus dos hombres también había un aprendizaje para ti, seguramente se refleja en tu música, ¿no? Completamente, y por eso Deseo es Hombre. Es un proyecto que tiene mucho que ver con Juan Magán, con Nacho, con Morat, con mis hijos, con el Yen y el Yang. Entonces, de esa manera estoy sirviendo y de alguna manera también evolucionando. En mi casa había mucha mujer y es bonito que de repente en las nuevas generaciones pues yo tenga la otra cara de la moneda, es hermosísimo. Pauline, la dimensión espiritual que ya la has deslizado más de una vez ahora, a propósito del Yen y el Yang ahora. Estoy creciendo, estoy muy consciente de todas las cosas que suceden en mí. Ha sido un camino bonito, estoy creciendo constantemente, espiritualmente creo que se nota en mis canciones. No soy perfecta, obvio que no, soy muy transparente en ese sentido. Estoy lejos de ser perfecta como cualquier mujer y eso es lo bonito. La imperfección es perfecta también, ¿no? Y el arte no, el arte es roto, imperfecto, multicolor. Me imagino que la luz entra en mí como un prisma y yo saco todos los colores del arco iris. Y mi música es así, cambiante, ecléctica, como mi cultura. En México, en Estados Unidos, donde yo me he criado, ahora paso mucho tiempo en Europa. El país o mi bandera, que soy latina, porque ya no es México. Yo en Miami no soy mexicana, soy latina. Soy latina. Los argentinos, los chilenos, todos juntos. Hacemos una raza muy hermosa y somos una familia. Y eso también se refleja en mi música. Después de siete años sin un disco, haber seguido trabajando, obviamente, te han mantenido vigente. Así también lo dicen las redes sociales. Siempre está la de quién tiene más seguidores por parte de la prensa, ¿no? Que uno como que trata de enfocarse en otros puntos también. Bien, ¿cómo se maneja los clásicos de los clásicos? Porque tus canciones, al menos acá, causaron furor y estuvieron número uno, igual en el resto del mundo. Pero me imagino que la gente también como que tiene cierta nostalgia con esos clásicos. Bueno, justo ahora que estoy trabajando en mi cuarta gira mundial y que estoy incorporando qué canciones voy a cantar, tengo un gran problema y es un muy buen problema. ¿Qué canción voy a poner? ¿Cómo voy a organizar el primer acto y el segundo acto? Y es cuando las redes sociales te ayudan mucho para no tener, pues, un intermediario entre tú y tus fans, tu público. Y eso es algo que hace dos décadas no existía. Y espérate, ¿coincide lo que tú crees con lo que te dice el público a través de las redes sociales, tu fanática? Es que mis gustos tienen que ser los de ellos. Entonces yo me pongo como más neutral y en Estados Unidos, bueno, acabo de tener un concierto hace 15 días y ellos escogieron las canciones que querían que interpretara mañana. Ustedes están escogiendo lo que yo voy a cantar. Quiero una canción antigua que represente un poco a Paulina, pero también quiero dar lo nuevo. Claro. Y me imagino que eso cuesta manejarlo también, porque uno como artista creo que siempre quiere promover lo nuevo, que vean cómo has crecido, cuánto has cambiado, qué es lo que les estás proponiendo. Pero el trayectoria y el repertorio para atrás no se puede olvidar. Exacto. Y justo lo que estamos oyendo es mi nuevo repertorio, que de alguna manera mi nuevo vicio, si te vas, me quemas, y desire son un poco lo que he vivido o lo que estoy viviendo en este momento. También vivir en Estados Unidos en este momento como latina es súper importante. Y el poder llevar tu mensaje, el poder arriba del escenario decir lo que piensas, es algo muy bonito. Y a propósito de eso y el conflicto que hay con Donald Trump, el muro, con México, con tu país de origen, ¿qué mensaje finalmente pueden entregar los artistas como tú sobre los escenarios con respecto a eso? Que vive el amor, que no nos desuna a nadie. Somos muy fuertes los latinos en el mundo y nos damos a respetar. De hecho el 19 de noviembre del 2018 en la cuenta de Paulina Rubio, a veces el sarcasmo no se traduce, lo dices en inglés y en español, a veces el sarcasmo no se traduce correctamente y este fue el caso esta vez en Los Ángeles, dice. En repetidas ocasiones he dejado claro que no soy fan del presidente y mi opinión al respecto no ha cambiado. Gracias LA por esta noche. Fue una noche espectacular, una noche en donde se tituló la noche las que mandan. Tuve la oportunidad de compartir el escenario con grandes compatriotas. Los Ángeles es casi México, por no decirte que es México. Entonces, bueno, y también había gente de Chile y del sur, o sea, ha sido fantástico el poder estar unidas por una causa. Las mujeres creo que pisamos muy fuerte en este momento. Y a propósito de la caravana de migrantes que va rumbo a Estados Unidos, pasando por México también, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo te llega eso a ti? Yo soy inmigrante. Creo que la globalización es algo que no tiene medida y tampoco tiene límites. Entonces, México es un paso, un paso por América. América es de todos. Y de alguna manera creo que el mundo tiene que evolucionar conforme evolucionan los inmigrantes. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en 200 años. Creo que nosotros estamos viviendo algo histórico, pero también mi abuela lo vivió y mi bisabuela. Simplemente que creo que ahora con los medios y las plataformas sociales la noticia es inmediata. Entonces, los derechos humanos, el arte, todo tiene que ir de la mano con los latinos. De esa manera yo creo que yo he evolucionado y he crecido. Soy una gitana. Y lo dije desde el principio de esta entrevista. Soy una gitana porque mi madre se dedicó al arte toda la vida, se dedica al arte. Y pues yo llevo mi canción por todo el mundo. Paulina, te presentas mañana. Mañana, ¿cierto? Sí, pues mañana en el cierre de la Teletón. En la noche, en el cierre de la Teletón, con este nuevo disco. O sea, tiene que elegir qué canción antigua vas a tocar. Yo tengo varias, ¿ah? Que me manden todas sus peticiones por Instagram, por Twitter, por Facebook. Ellos ya conocen mis direcciones, Pau Rubio. Y pues mañana pienso dar un gran espectáculo, una probadita. Me encantaría cantar todo el tiempo, pero va a haber cierre con broche de oro. Vamos a estar muchos artistas en la clausura. Claro, es súper limitado por una cuestión de tiempo y uno lo entiende, ¿no? Pero tu fanática ya ahí está con el bombo de trae y festival, festival. Justo ahora, bueno, mi teléfono lo tengo por ahí, pero voy a empezar a leer los mensajes. Voy a estar hoy en muchos medios de comunicación agradeciendo y sobre todo pidiendo que me digan qué canciones quieren que canten. Pero, ¿y Viña? Por favor, invítenme a la Quinta Vergara. Me ilusiona mucho, de hecho, esta semana están pasando muchas cosas y yo disfruto el estar en este territorio. Amo a mis fans, me siento muy querida, son muy queridos por mí. Y ya llegué. ¿Aquí estoy? Pero este nuevo disco da impulso para presentarlo también en Viña. Obvio, yo lo único que necesito es una invitación oficial, hay muchas cosas pasando esta semana y me siento pues muy feliz de estar aquí y de dar paso a otros nuevos proyectos y Viña del Mar está en mi prioridad. ¿Fuiste jurado del Festival de Viña? Fui jurado hace muchísimo con mis... ¿En el 2000? ¿En el 2000? ¿En el 2001 fue? Sí, sí. He venido varias veces a la Quinta Vergara. Ah, pero estaba de jurado contigo. He venido varias veces a la Quinta Vergara y la hemos pasado súper bien en más de una ocasión. Disfruto mucho el mar, disfruto mucho la Quinta Vergara, los ensayos. Y ese escenario rico. Y el monstruo que, bueno, lo amo, le mando un beso y un ar. Oye, escúcheme una de las... Perdona, pero aquí me sale el carajo que he hecho. Ahora, ¿podemos escuchar a una de las antiguas, Marcelino? Porque hay varios que están pidiendo. Mira, pa'o. Yo no me hago responsable de mí. No, sí, la vamos a perder. La vamos a perder. No vas en el balcón de la... Ayer hicimos karaoke, ayer, cuando nos confirmaron que venía, sí, hicimos karaoke. Mira. Una idea... Por favor. No, 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 no. No quiero mi guitarrista, si quieren me he hecho un palomazo aquí. ¿Ya andas con mi guitarrista? Sí. Bueno, ¿hay alguna posibilidad? Sí. Te canto un minutito, ¿eh? Un probadito, un palomazo. Palomazo. Palomazo es tocar y volar como paloma. Ah, pero podríamos hacer un mix entonces de varias. Mira, fueron a buscar la guitarra, han preparado. ¿Cuánto tomaste en hacer Deseo? ¿Cuánto tiempo? Pues un par de años, más o menos un par de años, como 18 meses, pero es que he hecho muchas cosas al mismo tiempo. Realmente he estado en una base, haciendo un programa de televisión y a raíz de eso, pues también he estado en casa con los niños, escribiendo, componiendo, haciendo diferentes colaboraciones, que es lo que te enriquece. A mí me ha marcado mucho las colaboraciones en mi carrera con, no sé, Coti, Los Tigres del Norte, Miguel Bosé, Cover Starship, no sé, en español y en inglés. Y tengo muchas ganas de hacer un proyecto de puros duetos, no sé, Paulina y sus hombres, Paulina y ellas. O sea, un disco doble de duetos, de ellos y de ellas, y hacer un concierto en directo con la final. Bueno, no sé, tengo muchos planes para el próximo año, pero sobre todo mi gira, mi cuarta gira mundial, que espero poderlos invitar y poder pasar por aquí, y sobre todo invitarlos y enseñarles lo que soy yo arriba del escenario, que es el directo. Les voy a dar una probadita del directo, pero estoy resfriada, ¿eh? Sí, no. Esto es con amor y con mucho cariño, ¿vale? Gracias, Paulina. ¿La que tú dirías? Pues esta, yo soy su calvo. ¿Empezamos con el coro? Ah, bueno. O empezamos tienes, ¿vale? Eh, empieza tú. Tienes una idea falsa del amor Que fue Un gran unido en posiciones Y aunque te quiero cada vez más De modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de su alma No me convertiré en el hecho de tu voz En un eco Yo no soy esa mujer Estoy un poco ronca, ya no les puedo cantar Era nada más para que las mujeres se pongan hermosas Y se vayan a un parque Y se vayan a comprar su compra O se vayan por sus pollitos O se pueden poner guapas e ir a comer con las amigas O con sus hijos, o con el novio Oye, pero ya, pues échate otro palomazo Otro de los clásicos ¿Cuál quieren? Un pie No, dale nomás Mira, el pedrillo aquí Yo te sigo A ver Mira qué bien se nos ha Eso de estar juntos Eso de planear futuro Siempre acompañándonos Que vienen a aceptar Como en un rango de Gardel Donde la buena y el malo Al final siempre quedan bien Analizándote a ti Te veo más loco que yo Que viene solo a la guerra En contra de un gran batallón Pero me llego por ti De todo y de una sola vez La ilusión me impresiona Que estoy segura que esta vez Paré por ti porque lo siento Venga Le das como loja al viento Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Venga que llega Porque te quiero Porque su mirada Ver el mismo cielo Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Chile, te amo Ustedes, venga La, 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 la La, 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 la Oye, se pasaron, no, se pasaron, otra, otra, otra. Voy a poner un poco, perdón, un poco de nacionalidad en esto. Cálmate, homo sapien. Cálmate, homo sapien. Es que allá están poniendo la máquina porque tienen que hacer una gira promocional, usted por otros medios, entonces están diciendo, no, se acabaron los caminos. Bueno, pues los adoro, es una probadita. Último palomazo, ¿cómo nos vamos a perder esto? Tú estás en todos mis karaoke de mi casa, Paulina. Por favor, si no me pongo un poco triste, como dice mi hijo, triste. Triste. Me pongo triste. Un poco triste. Gracias. Oye, pero vámonos con otro palomazo, nos despedimos con otro palomazo. Escoge, pero a ver, ¿por qué no preguntamos al público que nos escriban un e-mail o que nos digan qué canción quieren cantar? Escojan una y les canto un trocito. Y yo les voy a decir, ni una sola palabra. Ni una sola palabra, ya, démosle. ¿Vale? Sí. ¿Quién es ese? Está gritando. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? ¿Qué es lo que ha pasado? No. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. No quiero ser, no quiero ser, no soy yo. Ay, está rotito, pero es verdad, porque yo los quiero. Oye, esto es en vivo, esto es en vivo, estamos improvisando. Nos quiero. Muchas gracias, Paulina. Gracias, Paulina, gracias también por la participación, por haber estado con nosotros. ¿La guitarra, perdón? ¿Usted? En la guitarra tenemos a Adela del Sur. Gracias, Adela, muchísimas gracias. Se pasaron. Gracias, Paulina, por la buena onda, por la disposición, pese al resfrío. Bueno, ya cuando canto se me abre la garganta y ya no quiero parar. Pero mañana es el gran concierto, los esperamos, que aporten, que den su granito de arena. Los niños es el futuro del mundo, y si no los ayudamos, pues, ¿qué va a ser del mundo? Gracias, Paulina. Un lugar triste. No, va a ser un lugar muy feliz, porque la esperanza es lo único que tenemos, aparte del amor. Gracias, Paulina. Nos vamos a una pausa en el Expreso Vierta. Gracias, Paulina.